Liliana aquí para Chicana Boxing con nada más que Román Chocolatito González. Román, vienes a pelear el septiembre 15 en la cartelera de Canelo con Triple G. ¿Cómo te sientes? Mucha gente piensa que después de tu knockout... ¿Qué podemos esperar después de tu knockout? Porque muchos todavía están con la duda de que puedes regresar fuerte como antes. Bueno, lo sentimos motivados. Casi tenemos un año de no pelear. Hemos estado recapacitando y pensando y pues venimos con mucha fuerza, con mucha condición para ganar el 15 de septiembre. Una de las cosas que pues volví es porque quiero volver a ser campeón del mundo, pero todo depende de mí. Y eso es lo que yo quise, volver nuevamente y aquí estamos. Y pues con la ayuda de Dios y con la ayuda de mi equipo de trabajo todos vamos a salir adelante. ¿Piensas que la inactividad va a ser un factor en la pelea? Ya sé que vas a estar en el entrenamiento y vas al gym y haces sparring, pero piensas que vas a tener un poco de... Bueno, para eso estamos guanteando, entrenando. Pues ojalá no tengamos ningún problema, ojalá lo va a ayudar de mucho, del descanso que tuvimos. Pero eso se va a ver el día de la pelea, eso lo vamos a dar cuenta el día de la pelea. O sea, cómo viene Román González y pues, y cómo quiere volver Román González. Esa noche Román González tiene que demostrar cómo él viene. Mucha gente piensa que tú ganaste la primera pelea contra Ron Visay. ¿Piensas que el que te dieron la derrota por decisión, piensas que eso te afectó mentalmente para la segunda pelea? Porque no sé tú si le hubieras dado la revancha, si tú hubieras ganado. Pero mucha gente también piensa que como la mayoría de la gente te vio ganar a ti, te afectó mentalmente la derrota. Pues mira, nadie quiere perder, ¿entendés? Un momento difícil, aún pues, partido, en todas partes, pues fue una gran pelea. No fue una pelea fácil, fue una gran pelea. Pero quise volver a pelear nuevamente con él y me confié demasiado y choqué. Y ahí es donde fue quizá el pecado más grande que tuve en esa noche. De equivocarme con un tipo que aguante y que sobre todo a las cosas pega y con un surdo que es complicado. Pero ni modo, esto lo hace enseñarnos muchas cosas en el mundo del boxeo. Más viveza, más inteligente y pues, y aquí vamos. Esto me ha enseñado muchas cosas a levantarme nuevamente y eso es lo que va a ser el orgullo mío. Cuando eras campeón y peleabas demasiado en HBO, los comentaristas de HBO, aparte de toda la gente, te veía como el número uno libra por libra. Últimamente como tuviste una pausa del boxeo, creo que ya no te están integrando en esa lista. ¿Qué piensas hacer para volver a estar en ese ranking de los primeros y ganar el respeto de la gente otra vez? Mira, este, bueno, yo para serte sincera, cuando yo fui como el número uno libra por libra, lo miraba normal. Aunque la gente decía que no, era normal. Todo el mundo tiene mano, es un trabajo, todo el mundo lo considero como el número uno, el mejor. Pero simplemente uno tiene que hacer el mejor trabajo que se pueda. Y lo he hecho durante más de 10 años, que es el mundo del boxeo. Pues, trato de gozar en cada pelea que yo tengo. Pero no me considero más que alguien, ni menos. Simplemente que hago el trabajo mejor que se pueda. Y también lo hago, porque me gusta el deporte y aparte es un negocio. Pero no lo hago tampoco para que la gente quiera estarme alabando todo el tiempo. No, pienso yo que es algo que al único que es grande es Dios nada más. Y pues, simplemente nosotros hacemos un trabajo que nos gusta y hasta ahí nomás. Dices que no te gusta que te laven, pero también la gente ha notado, los fans notaron que después de tu derrota, también los comunitaristas de HBO u otros medios te criticaron mucho y dijeron que era el fin de Chocolatito González. ¿Qué dices sobre eso? ¿No te molesta que la gente piense que ya llegaste a tu fin, que ya llegó aquí todo lo que tenías, todo tu esfuerzo, ya subiste a una altura del boxeo y ahí quedaste y vas a ser reconocido, pero que hasta ahí llegaste? ¿Qué piensas de eso? Pues mira, yo respeto cada quien la decisión de la gente. Yo nunca me he puesto molesto por lo que la gente diga o porque quizás hablaron bien de mí o hablaron mal. Pues no, yo al contrario, es un deporte, yo respeto cada quien la decisión de cada quien. Y pues por eso volvimos nuevamente para ver cómo lo vamos a ver. Si yo sé que al final lo miramos mal o bien, pues seguimos o lo quedamos. Pues todo depende de Dios, y el que mande es Dios. Aquí uno cree y uno piensa que con su propia fuerza se quiere hacer las cosas a su manera y no es así. Todas las cosas que he tenido, lo he tenido por Dios y pues los cuatro campeonatos que lo he tenido, lo he tenido por Dios. Eso es lo es, nada más le agradezco todas las cosas que he tenido. Finalmente, Chocolatito, uno, tu predicción para la pelea estelar de Canelo contra Chepoji y un mensaje a los fans que te van a estar viendo este 15 de septiembre. Bueno, todo pues miramos ganar a Golovkin, no sé tú. La primera. Ya, pues ahora yo pienso yo que el Canelo tiene que presionar más para dejar en duda muchas cosas que pasó en la primera pelea. Pues ambos también y pues yo creo yo que los dos tienen que sacar todo lo que tienen en esa noche. Y pues invitando al público que no se pierdan esa gran pelea y pues, y aquí vamos hacia adelante. Gracias. Muchas gracias, Román. Gracias.